Con esta firma, gobernador de Nariño se comprometió a continuar la implementación de la paz con legalidad en su departamento. Con recursos superiores al billón y medio de pesos, el gobierno nacional lleva progreso y equidad al departamento de Nariño. Con feria de productos en pasto, excombatientes de las FARC, víctimas de la violencia y familias que dejaron la coca, le mostraron al país los productos con que siembran paz y reconciliación. Así opera el recuperado hospital de San Andrés de Tumaco. Con moderna tecnología y más profesionales, la costa nariñense goza de servicios de salud de alta calidad. Estas son las noticias de la paz con legalidad. Bienvenidos, soy Paula Jaramillo y estas son las noticias de la paz con legalidad. El gobernador de Nariño, John Rojas, suscribió en pasto el plan integral para la implementación del acuerdo de paz como política pública. El consejero presidencial encargado para la estabilización y la consolidación, Juan Carlos Vargas Morales, aseguró que la paz con legalidad ha permitido llevar inversiones por más de 1.4 billones de pesos a ese departamento. Con esta firma, el gobernador de Nariño selló en paso su compromiso con el gobierno nacional para continuar durante su periodo de gobierno la implementación de la política de paz con legalidad. El gobernador recogió las palabras de las familias de la sustitución de cultivos ilícitos que demostraron que es con proyectos en la legalidad que se respira paz en el departamento. Es el querer de nuestros campesinos, de nuestros abuelos, de nuestros indígenas, de buscar la paz. Queremos que nuestro departamento esté libre de cultivos de uso ilícito. Y esta es la muestra de un buen camino para consolidar la paz y la tranquilidad de nuestros territorios. El consejero presidencial encargado, Juan Carlos Vargas Morales, dijo que para el departamento vienen grandes transformaciones, pues el monto de las inversiones deberá aumentar en los próximos dos periodos presidenciales. Inversiones que a la fecha suman más de 1.5 billones de pesos, diciendo que tan solo son inversiones que hemos direccionado en el gobierno del presidente Iván Duque. Apenas esto comienza, faltan 10 años de implementación de los acuerdos, el compromiso del gobierno departamental. Con Nariño ya son 16 los departamentos comprometidos con la continuidad progresiva de la implementación del acuerdo. Con recursos superiores a los 9 mil millones de pesos del Fondo Paz de la Presidencia de la República, se recuperó el Hospital de San Andrés de Tumaco, en Nariño. Hoy los habitantes gozan de una muy buena prestación del servicio de salud. Informa John Mejía. En Tumaco, Nariño, la perla del Pacífico, más de 200 mil habitantes, principalmente afrodescendientes e indígenas, se benefician hoy del fortalecimiento técnico y adecuación de infraestructura del Hospital de San Andrés de Tumaco, gracias a la implementación de la paz con legalidad. Estábamos en una crisis profunda, al punto de que el hospital estaba para cerrarse prácticamente. Habíamos perdido totalmente todo, credibilidad, respeto, confianza. Fortalecer el Hospital San Andrés se convierte en un objetivo fundamental para la Superintendencia Nacional de Salud. Recordemos que esta institución está bajo medida de intervención por parte de la Superintendencia. Estamos hablando de 10 municipios de la costa y 2 del pie de Monte Costero. Este hospital, hoy por hoy, es un hospital de referencia para todo este territorio de la costa pacífica. Hoy los tumaqueños no tienen que desplazarse a Paz o Cali a la toma de exámenes especializados, ya que gracias a la inversión de 9.050 millones de pesos entregados por Fondo Paz, el Hospital San Andrés de Tumaco cuenta con equipos de última tecnología en las áreas de imaginología, laboratorio clínico, cirugía y pediatría. Bueno, han mejorado mucho en las camillas, el quirófano, todo es diferente, no es lleno como antes. La atención ahora es mucho mejor. Antes el hospital era muy, o sea, estaba muy deteriorado. Ahora está mejor la atención. Ahorita a uno lo atiende de maravilla. Con recursos de distintas fuentes, el gobierno del presidente Iván Duque fortaleció la infraestructura educativa del departamento de Nariño y garantizó la educación superior gratuita para 20.000 jóvenes. Además, mantiene el compromiso con los excombatientes en reincorporación y le cumple a las más de 17.000 familias inscritas en los programas de sustitución de cultivos ilícitos. Con más de un millón y medio de personas, en el departamento de Nariño, uno de cada cuatro habitantes está inscrito en el Registro Nacional de Víctimas. A través de la política de paz con legalidad, se han hecho inversiones por más de un billón y medio de pesos. De ese monto, 420.000 millones se han dirigido a la atención de 17.000 familias comprometidas con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. Que en la sustitución voluntaria hay una alternativa cierta y que está dando resultados. Tenemos ya productos en los mercados, tenemos ya productos de estas familias que dejaron los cultivos de coca y que se están vendiendo muy bien en mercados. Hoy, por ejemplo, vimos la crema de charuco Perla Pacífico, que es un producto de Tumaco para toda Colombia y el mundo. En materia de reincorporación, se han logrado grandes avances para los 500 y 6 combatientes de las FARC que dejaron las armas en Nariño. Los más de 267 excombatientes acá en el departamento que ya tienen un proyecto productivo, inversiones por aproximadamente 3.000 millones de pesos. También los subsidios asignados por el Ministerio de Agricultura, esa vivienda rural. En el componente social del desarrollo rural, se han invertido más de 80.000 millones de pesos en la construcción, mejoramiento, adecuación o ampliación de 125 establecimientos educativos rurales. El programa de política de gratuidad y generaciones ha beneficiado a 29.000 estudiantes con acceso gratuito a la educación superior. En el componente productivo, las inversiones no son menores. La sola agencia de desarrollo rural ha promovido la asociatividad para subsidiar proyectos en beneficio de las familias rurales. En cumplimiento a nuestro mandato de paz con legalidad, hemos beneficiado a 2.215 familias con una inversión de 29.000 millones de pesos con 21 proyectos. Estos proyectos se destacan en la línea del sector agropecuario de bancos de maquinaria, fortaleciendo la línea piscícola en cultivos de tilapia, trucha. Y en el componente de infraestructura, con recursos gestionados por el Fondo Paz, se construyó el pavimento parte del eje vial Esprey Amataje, que comunica Colombia con Ecuador desde Tumaco. Es con hechos y en equipo que la paz con legalidad le cumple a Nariño y al país. La implementación de proyectos productivos es una de las fortalezas de la paz con legalidad. En Nariño, las familias de la sustitución, los excombatientes en reincorporación, las víctimas de desplazamiento, las familias campesinas y las comunidades étnicas reciben el apoyo del gobierno para emprendimientos productivos que garanticen su estabilidad económica. Orlando Guerrero informa. En el pasado, la violencia clasificó a estas personas como víctimas. La paz los transformó hoy en empresarios. Hoy nos encontramos aquí en este espacio fortaleciendo las iniciativas de las mujeres y los jóvenes que están haciendo todo tipo de artesanías en el departamento del Cauca, como son mochilas, como son productos en Shakira, como es transformación de café y fortalecimiento de iniciativas que empoderan económica, social y políticamente a las mujeres y jóvenes. Con el trabajo de Gina y su comunidad se benefician 1.200 personas de forma directa y más de 3.000 indirectamente. Todos reciben recursos del gobierno nacional. Esos empresarios llegaron hasta Pasto y en el marco del evento en donde se firmó el Plan Integral para la Implementación de la Paz con Legalidad en Nariño, mostraron sus productos. Nosotros cultivamos, transformamos y comercializamos lo que es el coco. Por medio de nuestro proyecto estamos seguros que podemos aportarle al desarrollo sostenible tanto de nuestras veredas como de nuestro municipio y, por qué no, de Colombia. Más de 30 familias se benefician con el trabajo de 10 jóvenes que conforman esta asociación, mientras que José Wilmer Sánchez lidera otra iniciativa que beneficia a 20 familias más. Nuestro proyecto se llama Apinar. Trabajamos con 20 familias víctimas del desplazamiento. Actualmente contamos con 60 colmenas de abejas, las cuales nos permiten en este momento extraer productos como la miel de abeja, el polen, la jalea y el propóleo. Emprendimientos colectivos e individuales resaltaron en esta feria de emprendedores. Somos víctimas de la violencia. Con mi hijo, que es ingeniero agroindustrial, él investigó lo del cannabis medicinal y tenemos un acto cultivo en la casa y estamos haciendo la transformación de estos productos medicinales. Soy excombatiente de las FARC. Mi proyecto se llama Colores de Paz. Es un proyecto que consiste en la confección de ropa deportiva, ropa de dotación. Aparte de eso, ofrecemos sublimado, estampado y bordado. Hemos recibido el apoyo por parte de Fondo Emprender, pero siempre nos ha faltado la cuestión de comercialización. El objetivo nuestro es en algún momento ser considerada una de las marcas más importantes en Colombia que vista a nuestros deportistas. Y con el apoyo de la unidad de restitución de tierras, 80 familias campesinas crearon su propia asociación de café. Nosotros conseguimos tener hoy en día nuestra marca Hanacatún, que ha sido un proceso bastante largo, donde de alguna manera nosotros los diferentes socios, que somos 80 socios y dos socios jurídicos, hemos intentado llevar a conocer nuestro producto y la calidad de café que nosotros tenemos en nuestro territorio. Más de 30 empresarios con el firme deseo de salir adelante expusieron sus emprendimientos. El mensaje es claro, la paz se construye con hechos. Barbacoas en Nariño es uno de los 170 municipios priorizados para su estabilización a través de los programas de desarrollo con enfoque territorial. La Agencia de Renovación del Territorio, con el apoyo del Fondo Colombia en Paz y el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas, ejecuta un proyecto integrador con Mujeres Agua, que impacta a 1.500 personas de esa comunidad indígena. Informa Orlando Guerrero. Hace 10 años, donde estamos hoy parados, era una selva, no existía nada. Apenas nuestra comunidad indígena, Agua, estaba pudiendo entrar y moverse dentro de esta selva. El director del Fondo Colombia en Paz no es el único que recuerda cómo vivían los Agua en Barbacoas, Nariño, hasta hace muy poco tiempo. Antes no contábamos con una vía, no contábamos con unas infraestructuras y ahorita contamos con una placa huella, una unidad porcícola, un embarcadero, una oficina con una bodega, energía fotovoltaica, panel solar y unos galpones de pollo. El milagro para más de 500 indígenas de esta comunidad en el departamento de Nariño se logró gracias al trabajo conjunto del gobierno, el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas y el esfuerzo de mujeres sembradoras de paz. Casi el 91% son mujeres y hemos invertido algo más de 131.500 dólares, cifras importantes en un gran municipio del programa de desarrollo con enfoque territorial. Garantizar la seguridad alimentaria para esta comunidad es el principal objetivo de la Agencia de Renovación del Territorio. Es una granja integral donde las comunidades de los niños pequeños se fortalecen en el desarrollo productivo, asistencia técnica, acompañamiento del SENA y todo el esquema de comercialización y evento de producto. Los resultados son tan visibles y la felicidad de los beneficiarios tan evidente que la comunidad internacional prometió seguir apoyando la paz con legalidad. Es muy impresionante que han logrado y para nosotros es muy importante que continuamos apoyando estos proyectos con el Fondo Multidonante y trabajando juntos con el gobierno para asegurar que estas iniciativas sean sostenibles. Como este proyecto de barbacoas en todo el departamento de Nariño, se adelantan otras 405 obras PDET por un valor cercano a los 800 mil millones de pesos. Así como los AGUA, las comunidades étnicas fortalecen su participación en los PDET a través de los mecanismos especiales de consulta MEC. Algo maravilloso está pasando en Pacífico y Frontera Nariñense. Delegados de resguardos indígenas y consejos comunitarios se reunieron en Tumaco para participar de la mesa técnica que hace seguimiento al mecanismo especial de consulta. Prácticamente eso ha sido una herramienta importante de la cual obviamente también nosotros como voceros de las comunidades llegamos también con las informaciones importantes, dar a conocer qué significa el PDET y cuánto importante tiene la instancia lo que es el MEC y así obviamente pues dar a conocer los avances como tal del PDET. Para nosotros es muy importante teniendo en cuenta que los PDET se desprenden de los acuerdos de paz. De ahí que la implementación del PDET responde a unas necesidades que no han sido resueltas en el territorio y que se consignan en ese documento. Entonces vemos que si se hace de una manera concertada, sí es posible. ¡El PDET es de todos! Hasta aquí las noticias de La Paz con Legalidad. Los invitamos a ver, seguir y compartir nuestro nuevo contenido en Tik Tok. Nos encuentran como Estabilización Colombia y también los invitamos a seguirnos en Twitter donde estamos como arroba posconflicto con y arroba Juan K Vargas M. Y en YouTube Consejería para la Estabilización. ¡Feliz semana! ¡Gracias!